Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma, te doy la bienvenida a mi canal de inglés, donde hoy abordamos el tema de los phrasal verbs. ¿Y qué es esto de los phrasal verbs? Pues seguramente, si estás estudiando inglés o lo has estudiado con anterioridad, ya habrás escuchado hablar sobre estos phrasal verbs, que no son más que verbos a los que se les une un adverbio o una preposición, y entonces son verbos formados por dos o tres palabras, y al juntarse con esas palabras, cambian por completo su significado. Para los que no somos angloparlantes, pues es una tortura aprenderse estos phrasal verbs, pero es cierto que los usan constantemente en la vida diaria, entonces, aunque siempre hay algún verbo equivalente a estos phrasal verbs y podemos esquivarlos y intentar no utilizarlos, es cierto que a la hora de entender, pues es importante que los conozcamos, porque los vamos a escuchar constantemente. Hoy te traigo diez phrasal verbs con el verbo go, para que te ayude a memorizarlos con los dibujos que he puesto. Si conoces más, déjamelo aquí en los comentarios, y si te parece bien que abramos una nueva sección solo de phrasal verbs, pues déjamelo también en los comentarios, que yo también tomo nota y hago más vídeos sobre otros phrasal verbs. Vamos a ver cuáles son estos diez de hoy, y después los comentamos. Cuando las luces se van, utilizamos una linterna. Go back, regresar, volver, retroceder. They go back home from school. Ellos vuelven a casa del colegio. Go up, subir, ascender, aumentar. They go up the mountain every Sunday. Ellos suben la montaña cada domingo. Go over, revisar, analizar. The doctor will go over the results with Peter. El doctor revisará los resultados con Peter. Go out, salir. They want to go out next Saturday night. Ellos quieren salir el próximo sábado por la noche. Go on. Continuar, seguir adelante. You have to go on training to be strong. Tienes que continuar entrenando para estar fuerte. Go away, marcharse, desaparecer, eliminar. Her toothache will go away in a while. Su dolor de dientes desaparecerá en un rato. Go down, bajar, descender. El euro descendió el pasado mes. Go after, perseguir, seguir. Jack goes after the robber. Jack persigue al ladrón. Go by, pasar, transcurrir. Years go by very quickly. Los años pasan muy rápidamente. Pues estos han sido los 10 primeros phrasal verbs que nos vamos a aprender en este curso. ¿Los conocías? Algunos sí, algunos no. Déjamelo por aquí en los comentarios. Si conoces alguno más con el verbo go, coméntamelo. Y si sabes algún verbo equivalente a estos significados que hemos visto con los phrasals de go, déjamelo también en los comentarios. Y así todos participamos del aprendizaje. No olvides que puedes seguir aprendiendo más vocabulario en la sección de Vocabular Learning, donde te dejo un montón de vídeos con vocabulario temático, con los dibujitos que te van a ayudar a memorizarlo. Ya sabes que puedes seguir aprendiendo más gramática también en el curso básico de inglés desde cero y que espero vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!